Chica guapa, chica, chica guapa, chica guapa Chica guapa, chica, chica guapa, chica guapa Chica guapa, chica, chica guapa, chica guapa Chicas guapas, tercera temporada, por América Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Chicas guapas Hoy tenemos todo lo que a vos te gusta Para empezar vamos a estar mostrando una super producción de Mido Watches Desde el puente de la mujer, desde Puerto Madero, Argentina Un lujo volver a mi país y compartir todo esto con ustedes Así que en un ratito nada más les cuento todo Además, el Latin Business Awards de Miami Vamos a ver las emprendedoras Cómo realmente merecen un reconocimiento por su trabajo Por todo lo que están haciendo Y también las mujeres DJs Las mujeres DJ junto con Flor del Vecchio les va a encantar Todo esto en este gran programa que según Mido Watches Miren, con rubí, es increíble, empieza ahora Miren, con rubí, es increíble, empieza ahora Tenemos un nuevo programa, pero que te va a encantar. Estamos en el Puente de la Mujer con un gran equipo de producción. Ahora les vamos a conocer cómo es hacer fotos en el Océano de Buenos Aires, un día gris con mucho frío. Hoy te vamos a contar, vamos a hablar primero con Ulises, que es número uno, director, filmmaker, tiene unas ideas increíbles. También vamos a hablar con Jiménez, que nos va a contar acerca de las fotografías. Sí, nos va a contar acerca de las novedades de Middle Watchies, Seiko y Orient en Argentina. Un look absoluto y Sele nos va a hablar de las tendencias en make-up y gise de pelo. Bueno, y hablemos de mujeres inspiradoras, hablemos de Sele Mood, que siempre nos acompaña también y nos banca. Gracias, Sele, por estar acá. Por favor, un placer, un placer verte, un placer estar acá en esta producción hermosa que acabamos de terminar. La nueva intro de Chicas Guapas se viene muy pronto, le estamos adelantando lo que van a ver junto a Middle Watchies. Y bueno, vos acompañando con unos maquillajes, ¿qué elegiste para hoy? Lo dimos todo. Bueno, este es maquillaje muy de tendencia. Al menos hicimos un look muy celebrity make-up, ¿sí? Con una piel bien glow, bien liviana, bien clean, que es este concepto que se viene, bien clean beauty. Y el último look, que está como muy diva, una boca roja que no falla, ¿sí? Un look siempre bien clean en lo que es el maquillaje y la piel y una boca que levanta. Y me encanta también hablar con vos, eres, porque sos una gran emprendedora. Arrancaste con tu local en Quilmes, hoy tenés distintas sedes. ¿Qué consejo le das a la gente que también estás viendo del otro lado este programa? Y por ahí sueña con dedicarse al mundo del maquillaje como vos, ser una de las primeras y número uno maquilladoras de Argentina. Te felicito por eso. Bueno, muchas gracias, realmente un placer. Bueno, menos siempre que se capaciten, que estudien y después que sigan por sus sueños. De verdad, comparte cuando uno va trabajando por sus sueños y los construyes, se logra y se puede acá en Argentina, se puede, o sea, hay que trabajar. Arrancaste marca propia, tiene locales, tienes, ¿cuánto trabajo generas? ¿Cuántas empleadas? Totalmente, sí, bueno, en total en todos los locales son 15 personas, o sea, 15 mujeres, que también, mujeres que van para adelante, que también tienen su familia y demás. Y si quieren seguir las Celeste, el Instagram es arroba. Celeste González Mood, así que ahí estamos. Muchas gracias. Ola, Mood, arroba. Arroba, Mood Makeup Design. Esos dos. Gracias. Gracias. Y obviamente no hay producción sin peinados, yo hice el equipo de Mood Design. ¿Qué hicimos hoy? Contanos. Un peinado recogido, bien fijado, onda que el viento no te lo huele, con un rodete que queda espectacular con ese maquillaje. Qué lindo, y esto lo eligen mucho las novias, ¿no? Este peinado así. Sí, 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 porque queda muy fino, elegante ante todo. Bueno, y hace mucho frío en Buenos Aires, pero este equipo lo da todo. Contame, Jime, tu experiencia. Vos sos la número uno en fotos, me dijeron. Contame. Yo arranqué por allá por el 2015, me gusta hacer retratos principalmente, pero bueno, exploramos la fotografía desde todos los ángulos de ese entonces. No, hace 15 años ya, trabajando en lo mismo y dirigiendo, produciendo, filmando. Para muchas marcas, para vos, y bueno, Mido, que es una marca amiga. ¿Siempre te gustó? O sea, ¿cómo fue que empezaste? ¿Cuándo fue el día que dijiste, me voy a dedicar a esto, mamá, papá, besito enorme? En el secundario, miraba mucho los programas de making of, y después me enteré que se podía hacer la carrera, bueno. ¿Dónde estudiaste? En el ICER. Yo estoy en el ICER, pareció al ICER, pero es un instituto de comunicación. ¿Y se puede vivir de esto? Lo que todos preguntan que están mirando acá, miran. ¿Se puede vivir de esto? Sí, se puede. Argentina y todo, ¿viste? Que no hay excusas. En pesos y en dólares. Made in Argentina. Claro, porque también pasa eso, ¿no? Los contratan mucho al exterior para hacer producciones acá, qué bien. Los contratan mucho de afuera para hacer producciones para afuera desde acá. ¿Qué le recomendás a la gente oponerle? Muchas emprendedoras nos ven. ¿Por qué invertir? ¿En qué momento? En sus campañas, en sus producciones audiovisuales. Hay que tener en cuenta la identidad de marca, punto número uno, de qué estamos comunicando, y en base a eso, ¿qué vas a comunicar desde lo visual? ¿Para qué? Una nota. Una chica guapa. Una chica guapa más. Una chica guapa más. No, eso, es importante dejar plasmado qué querés comunicar y también transmitírselo a tu fotógrafo, content editor, amigo, es fundamental para nosotros saber qué quiere comunicar una marca. No hay excusas y si quieren, contactados a los chicos, arroba... Ulises8k. Arroba jimeferrán. Jime con J, por favor. Grandes, jóvenes, emprendedores, talentoso, súper recomendables para todas las chicas guapas. Gracias, chicos. ¡Gracias! Chicas guapas vino hoy al Hotel Paladio. La reunión fue con las mejores influencers y vamos a hablar sobre nuevas técnicas de comunicación. Ansi, Franca, ¿qué es lo que vivimos hoy? Bueno, hoy vivimos el segundo encuentro de Hablamos 2024. Es un encuentro para influencers, específicamente dedicado para generar contenido de valor, marketing digital, propuestas, bueno, LinkedIn, formarnos, encontrarnos un poco para poder generar también un encuentro de networking entre todas. Bueno, lo que tratamos hoy fue de hacer como una curadoría de las invitadas. Y vos te habrás dado cuenta que había de distintos rubros. Hoy las influencers no son solo de Moda y de Lifestyle. Hay influencers que están dedicadas a la medicina, influencers que están dedicadas al well-being. Y la idea es, como dice Ansi, profesionalizarlas, que tengan más herramientas para generar su contenido día a día, presentarles las tendencias de consumo, cuál es el nuevo consumidor y cómo llegar con contenidos de valor a esa seguidora, ¿sí? Para que cada vez crezca más su comunidad. Y además, las influencers, como ya lo dijimos hoy, no son herramientas, pero son facilitadoras, son canal de venta, ¿sí?, de las marcas. Así que, bueno, Ansi además es profesora de la UP. A ver, contanos. También, la verdad que sí, muchas de las necesidades que vemos con los alumnos, con los alumnos, sobre todo el tema de la inteligencia artificial, que hoy ya llegó para quedarse y forma parte de nuestra vida. Así que hay que tratar de, bueno, de ver de qué se trata, de qué manera la tomamos, sobre todo en los chats o, por ejemplo, Gemini, que es de Google, de qué manera lo tomás. Y, bueno, obviamente siempre necesitas tu humanidad, digamos, tu análisis, tu impronta, para poder trabajar de la mejor manera posible. Estos encuentros son lindos, generan comunidad, generan valor. Así que, bueno, ojalá que nos podamos ver en el próximo. Obviamente. Gracias, chicas, por la iniciativa y por este desayuno hermoso entre mujeres. Gracias. Gracias. Bueno, yo arranqué en pandemia, era unos 3, 4 años, patí el tablero. Soy licenciada en comercialización, ya que marketing, sé, pero desde otro foco. Toda la vida, pero toda la vida, desde el día que creo que era así, amé la moda. Así que, de eso se trata mi cuenta, Trend by Karen. Obviamente hay mucho lifestyle y beauty. Yo me muestro tal cual soy. Y para inspirarla, y para mostrar un poquito de tendencia, Karen, estás con mucha tendencia en tu look. Tanto el tapado como la camisa, lo tengo hace más de 5 años. O sea que, ahí, todo vuelve. El rojo siempre va y viene, y lo paro y te cuento. Y ahora ambas son una bomba, mucha tendencia por acá. Seguila si no la seguís. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, contanos un poquito sobre tu exposición en el evento. Bueno, estuve charlando un poquito de lo que es beauty, que entendemos por belleza, cómo podemos abordar los distintos procedimientos, no para transformar una cara, sino para lograr resaltar los puntos más lindos de un rostro, y que de esta manera podamos empoderar nuestra autoestima viendo la imagen nuestra que nos haga sentir bellos. Disfrutar nuestra rutina de slinker. No hacerlo como, uh, qué sé yo, un momento de voz con voz. Tal cual, hay algo, a veces se pone todo así rápido, como que si fuera una obligación, y la verdad, tienen que darle como un momento para vos mismo, para ser tu mimo, para ver tu piel. ¿Cómo te pueden encontrar las chicas guapas? Suiza. Mi Instagram es DRA-Bugashop. Gracias. Miren este look, chicas. ¿En qué te inspiraste para elegir este look? Bueno, la verdad a mí me gusta mucho intervenir las prendas, me dedico a la moda circular, entonces agarro todas las prendas que ya existen y las intervengo. Y además, ¿tenés una rentadora para vestuario? Claro, tengo un rental de vestuario y también vestidos para fiestas, que se llama Rentácora. El tema de la moda circular, que es algo que todas las grandes marcas del mundo lo están haciendo, ¿qué es lo que te inspira para decir, bueno, es por ahí la cosa? Empecé a estudiar el tema hace como seis años, y la industria textil es la segunda más contaminante del mundo, entonces empecé a hacer un montón de cursos y todo, y ahí ver todo lo que se puede hacer con las prendas que ya existen. Está bueno que inspiremos a las mujeres para que suelten esas prendas que no usan o ya no les van, darles otra oportunidad, colaboramos con el planeta y a su vez hacemos como un negocio y generamos que tengan esas prendas circular. No, y además es como que yo intento mostrarles a todas que pueden tener su estilo y combinar las prendas y tener joyitas y todo sin tener siempre algo nuevo, porque lo que es la tendencia te dice, ¿no? La cuenta de Brenda habla sobre moda, sobre skin care, mucho maquillaje y sobre literatura, porque ella ama leer. Sí, este año ya llevo leídos 14 libros, y bueno, me encanta reseñarlos, me encanta sacar una foto acorde que tenga mucho que ver con el libro, así que bueno, está bueno porque es fomentar otro tipo de actividad en el público, y la verdad que se comparen mucho, les gusta este tipo de contenido que es algo diferente, creo yo. Porque la excusa es no tengo tiempo, ¿y cuánto tiempo invertimos en una conversación inútil, sin sentido o en una serie que en definitiva no nos deja nada? Totalmente, sí, está bueno porque con los libros se aprende, se viaja, se vive otra vida, es como aumentar un poco la imaginación. Gracias, Bren. Muchas gracias a vos, Rota. ¿Cómo está? Todo bien, vos. Yo soy Fabi de Empower Run Girls, y ella es nuestra inspiración. Sofi Cantillo, la mejor corredora de trail del país. Bueno, contanos un poquito, ¿qué se viene? Se viene un proyecto nuevo que se llama Coffee and Run, y la idea es socializar, es la nueva aplicación de chicas para hacerse amigas. La idea es recorrer distintos cafecitos de Buenos Aires, hacer una corridita de 5 kilómetros y terminar con un rico desayuno, socializando y conociendo a otras mujeres. ¿Qué año empezó a correr, hace cuánto? Desde el 2018, yo soy parte del grupo de Empower Run Girls, feliz. La verdad que descubrí un grupo espectacular de pertenencia. Bueno, yo soy Sofi Cantillo, hago carreras de ultra trail, carreras de muy larga distancia en montaña. Mi distancia favorita son los 330 kilómetros. 330 kilómetros, ¿escuchaste bien? Son las carreras de 200 millas, que empezaron hace ya varios años. Yo empecé a correr a los 25 años, no vengo de una formación en pista, no vengo de un mundo, a ver, deportivo para nada. Y corriendo, y yendo cada vez por distancias más largas, y saliendo de mi zona de confort, me fui dando cuenta que yo tenía las herramientas para lograr lo que me propusiera. Y cuando en la vida me tocó enfrentarme a momentos muy difíciles, entre ellos, bueno, lo que comenté antes, esto de ser madre sola en un momento, no te decís, pará, yo puedo correr 160 kilómetros sola en la montaña, yo puedo estar perdida en medio de la nada y puedo sobrevivir. Porque la sensación, chicas, que tenemos después de correr es única y depende únicamente de vos. Bueno, estamos acá con Eva Bolecci, que es una de las influencers más conocidas, que maneja todas las marcas y además es mi amiga. ¿Cómo andás, Eva? Bien, bien, acá andamos súper contenta. Eva está hablando muchísimo sobre qué nos pasa la menopausia. Bueno, yo llegué, siempre todo lo que comunico es en relación a lo que me pasa a mí, o a lo que veo que falta. Ahora estamos dando charlas una vez por mes para poder ayudar a esta gente, a estas mujeres, a que la vida no termine a los impuestos. ¿Tu insta, Eva? Evangelina Bolegui, B larga, O, L, E, G, G y Latina. Seguro la seguís. Y si no, ya mismo empezás a seguirla, pues es una genia. Gracias. Gracias. La reunión fue increíble, las chicas intercambiaron sus experiencias y lo viste todo en Chicas Babas. Vení que te tengo un súper consejo, aprovecha el 2x1 en aguas sparkling, en botellones de 12 y de 20 litros para tu casa, tu oficina o tu empresa. Si aún no tenés agua sparkling en tu casa, ya mismo, ¿eh? Agarra tu celular y llama al 1124-66-6666. Y ahora también el agua en lata, sparkling con y sin gas. Miren lo linda que es y lo bien que combina con el mar. Me encanta, mira. Aprovecha el 2x1 en botellones de 12 y 20 litros de agua sparkling. Si todavía no tenés agua sparkling en tu casa, pedí tu botellón al 1124-6666. Ahora también agua en lata, sparkling con y sin gas. Hola, chicas guapas. Me encuentro en Club 1210, un bar reconocido en Ushuaia, donde los miércoles y los domingos se realizan after-ski y la gente puede disfrutar de música en vivo. Hoy están presentes tres mujeres DJs locales y tuve la oportunidad de hablar con ellas. Mirá. Soy con Aquarian, DJ, productora, fundadora y dueña de Tribu. ¿Cómo estás, Aquarian? Hola, muy bien. Muy contenta. Sí, gracias. Gracias por este espacio. Bueno, chicas guapas, somos mujeres que inspiramos a otras mujeres. ¿Cuál es el consejo que le darías a aquella mujer que emprenda en el camino que sea? ¿Cuál es tu clave? Para mí la clave es perseverancia en lo que haces, amor, pasión y paciencia. Porque en este camino es un camino muy largo, pero en todo lo que una se proponga, sea el proyecto que sea, con perseverancia, paciencia y pasión, siempre las cosas van a fluir y vas a terminar haciendo lo que amás y dejando y aportando desde el lado donde a vos te guste algo a la comunidad o a la ciudad donde estés, digamos. Bueno, un placer de entrevista, te agradezco. Gracias. Y bueno, ya saben, a seguir, a no rendirse y a insistir. Insistencia, perseverancia. Estamos con Celeste Reyes, maquilladora, DJ, mamá, ultipacética. A ver, contame cómo haces. Con ganas, teniendo ganas. Se puede, viste, como uno dice, bueno, me pasa mucho que me preguntan cómo hago y la realidad es teniendo las ganas de hacerlo. ¿Crees que así todo, decís justamente que es un espacio que está caracterizado por hombres y que cada vez son más las DJs mujeres, crees que todavía igual falta como más visibilidad, digamos, en los eventos masivos, en los line-ups? Sí, siento que es algo que está cambiando porque, como te digo, es algo como muy reciente, pero hay muchas DJs ya mujeres en escenarios internacionales, como ser, no sé, como Tomorrow Land. Ya se ven DJs mujeres que años antes no se veían, no era algo que... Incluso acá en Ushuaia, o sea, estamos en un lugar que no hay muchos eventos, pero sin embargo, somos varias y está buenísimo y a mí me encanta ver que en casi todos los eventos, por ejemplo, casi todos los eventos de tribu se daba lo que era una paridad de género. Si traían un DJ hombre, el warm-up lo ha sido una DJ mujer o viceversa, entonces eso me parece que generar esa igualdad y dar igualdad de oportunidades para todos, me parece que está buenísimo. Que si quieran proponer, lo pueden lograr, pónganse metas y cúmplanlas, entonces así van a poder seguir con su camino, con sus deseos y haciéndolos realidad. Muy bien, bueno, un saludo para todas las chicas que nos están mirando. Estoy con Andy Zapata Ceruti, artista, arquitecta, que recién acabamos de ver una obra en vivo, una maldiosa obra en vivo, que queremos saber de qué se trata. Bueno, es una propuesta que trajimos, de usar un poco de neón, de un poco de luz negra, combinado con la música electrónica, que me parece que combinan súper bien. Así que bueno, algo diferente para que la gente también se acerque un poquito más al arte. Andy, ¿hay alguna obra que te remarcó en tu carrera o digamos que la sentiste...? Sí, sí, totalmente. Una amada, que fue un trabajo que hice para un gran amigo, que nos convertimos amigos, que era el cliente de una mía mía abogada, que me contrató para hacer un cuadro de 3x2, que lo pueden ver en mi Instagram. ¿Cómo es tu Instagram? Andy Zapata Ceruti, ahí me pueden encontrar. Y estoy en Facebook también con mi mismo nombre, o sea, con Andy Zapata Ceruti. Bueno, y un pequeño consejo para aquellas mujeres que no se animan de repente a emprender en lo que atiende a su profesión. ¿Tenés alguna frase de cabecera? Sí, yo pienso que primero, bueno, dejar de buscar la perfección. O sea, mejor hecho que perfecto. Eso me ayuda muchísimo para seguir adelante. Todos los días un poquito que te lleve un pasito hacia ese lugar donde te sentís más conectada con tu propia pasión, con tu propio ser, que es lo que realmente nos trae paz y felicidad, ¿no? Hermoso, que coincido. Bueno, un saludo para todas las mujeres. Gracias, besos, lindas. Estoy con un gay DJ que hace dos años empezó en este camino, pero que ya tiene mucha trayectoria y que se caracteriza por su versatilidad. ¿Cómo estás, gay? Muy bien, gracias por invitarnos. Gracias a vos por brindarnos esta entrevista. Bueno, justamente dije que te caracterizás por tu versatilidad y me gustaría preguntarte ¿cómo te definís vos como DJ? Como DJ me siento una persona que busca el sonido con el que más conecta y siento que eso, mostrándolo en la pista, también va a hacer que la gente conecte. La versatilidad viene de la mano también del lugar de donde me convocan un poco, siempre buscando mi sonido propio, pero sí, por eso más que nada versátil, adecuándome acá despacio, no es lo mismo tocar en un club que en un bar, en un aster esquí que en la noche, entonces por ese lado va la versatilidad. La música electrónica siempre estuvo más, digamos, ligado a los hombres que a las mujeres, pero cada vez, de hecho, son más las mujeres que se animan a ser DJs. ¿Qué opinás al respecto? ¿Qué lugar crees que se le está dando a la mujer en la electrónica? Yo creo que sí, años atrás, no... Yo, bueno, la realidad es que empecé a consumir música electrónica cuando me fui a vivir a Córdoba y todos los DJs que conocía eran hombres. Hoy por hoy, estando en el ambiente, siento que sí se le está dando un espacio a la mujer que merece. Cada vez más, cuesta un poquito igual, pero yo siento que sí, los espacios se están brindando. ¿Y un pequeño consejo para aquellas mujeres que te están mirando del otro lado y de repente no se animan en desenvolverse en su rubro, en su carrera profesional? ¿Vos qué les aconsejarías? Sí, yo les aconsejaría seguir lo que realmente les interesa hacer, amende de cualquier prejuicio que pueda llegar a haber, porque también existen y es una realidad. Nada, disfrutar, hacer lo que a uno le gusta y los espacios se van a ir abriendo, las puertas se van a ir abriendo. Visualizar. Sí, visualizar, ir por eso y ser libres. Hola a todos, bienvenidos a otro segmento de Chicas Guapas. Estamos en la Latina Business Awards. En un ratito les voy a mostrar emprendedoras destacadas de Miami-Dade. Así que es bueno que entre todas nos vayamos comunicando y así que en un ratito arrancamos ahora mismo a conocer estas historias que seguramente a vos que estás del otro lado van a hacer que te motives a emprender. A ver, vamos a conocerla. Bueno, y estamos con ella que es la artífice de esta tarde llena de inspiración de emprendedoras. Isabel, bienvenida Chicas Guapas. Muchísimas gracias. Este nombre Chicas Guapas suena, wow, de contra guapas. Como todo lo que estás haciendo tú, cuéntanos un poquito cómo nace este Latín Business Awards. Pues nace la idea de la idea justamente de reconocer a nosotros los emprendedores, los empresarios que hemos migrado y que estamos haciendo la diferencia para el bien aquí en este país. Y nace también justo de la idea de cuando recibí uno de los reconocimientos que definitivamente con muchas aquí que les tocó el corazón, que les hizo llorar y entonces lo mismo yo he pasado también. Contarle a la gente todo lo que sea, si te pueden seguir las redes sociales, tienes una revista, tenés estos premios, tenés un montón de plataformas alrededor tuyo, te felicito también, pues mucho trabajo. Sí, tenemos los Latín Business Awards que son los reconocimientos a los empresarios aquí. Tenemos la estatuilla de los Latín Business Awards y también tenemos reconocimientos de diferentes alcaldías de aquí del sur de la Florida y también tenemos la revista Latin Business Magazine y tenemos el Latin Business TV y donde tenemos los shows y el Latin Business Networking y bueno, eso. Porque hay que tener los bien, como digo yo, los bien, los pies bien puestos en la tierra, por no decir otra palabra, para poder nosotros emprender, porque no es fácil, pero tampoco es imposible. ¿Dónde te pueden seguir en las redes sociales, Isabel? Isabel Borden, Isabel es con Y. Perfecto, muchísimas gracias y te felicito de verdad porque es emocionante escuchar cada historia, cada historia mínima es enorme, así que gracias. Gracias, un placer y gracias a todos ustedes, un abrazo. Bueno, y hablemos de emprender, hablemos de María. María, vos tenés uno de los emprendimientos que más me gustó de esta tarde. Te felicito, contanos de qué se trata todo lo que nos están mirando. Sí, mira, nosotros tenemos, lo que nosotros hacemos son labiales 100% veganos, libres de químico muy importante que todas estas niñas ahora quieren ponerse labiales. ¿Las niñas chiquitas? Sí, las niñas chiquitas, pero las mamás también lo pueden utilizar. Hazlo, no te desanimes, mira todas estas mujeres maravillosas, cómo lo han podido lograr y en dónde están. Muchas gracias María, el Instagram, para que te sigan todos la cuenta ahora mismo. Sí, es Angie's con S, guión bajo, gloss, G-L-O-S-S. Vení, vení que te tengo un tip, si estás buscando lo mejor en moda femenina, Nazaria Zapatos, diseños y modelos únicos. María, para todos los gustos, estilo y distinción. Comunicate al 1153-417-393, Nazaria Zapatos, el elegido de chicas guapas. Míralo. Muchas gracias por haber visto otro gran programa de chicas guapas desde Buenos Aires con mucho frío, con este gran reloj de video watches con rubíes, que les recomiendo que chequeen en Times Square Relojes para que puedan adquirirlo. Se viene el Día del Padre, también hay opciones para todos los papis, así que gracias mío por acompañarme. A Ulises, a Celes, a Gise, a Jime, a todo el equipo que estuvo acá ayudándonos. Realmente es un orgullo estar en Argentina y el talento que hay en la moda, en la industria audiovisual, les recomiendo que los apoyen y yo los espero la semana que viene con otro gran programa de chicas guapas y trabajen en sus sueños, porque como les digo siempre, el trabajo de sus sueños no existe. Tenés que inventarlo y vale la pena. Soy Lucía Ugarte y esto es Chicas Guapas. ¡Gracias!